Bueno, aquí estamos nuevamente en este video Aquí para demostrarles muchos juegos que se van a realizar en este video Aquí está Ingrid, Zurdo y Anderson Ingrid, ¿qué vas a hacer en este video? Ahí, ¿verdad? Mostrándole todo ¿Qué vas a mostrar? Ahí vamos a mostrar el juego de... Este puede ser lo pasa con la vejiga Zurdo Los vasos y la vejiga Ahorita vamos a jugar los vasos con la vejiga ¿Quién los bota? ¿En cuántos minutos? En 30 segundos A ver quién logra bota Bueno, ahorita vamos a iniciar, ¿verdad? ¿Quién va a ser la primera? No, pues yo Va, pues yo, pues Sí, tú vas a ser la primera Bueno, ahí que le cuente el... Sí, no me mando Pero no, espérate Desinflarla porque tenía que contarles que desinfles la vejiga Sí, desde allí cuentan los 20 segundos No, ya ¿Ponelo ya? Allí observa, Ingrid, que no hagan trampa Ya Ay, ya la cantigó En 30 segundos Apenas ha botado dos Dos, dos Y que no se le agarra el buchito, pues No, no se le agarra el buchito a la vejiga Tres, dos, uno Tiempo ¿Cuánto hizo? Tres vasos Votó tres vasitos Ahí, deja los surdos Muestra ahí Tres vasitos Tres Anderson, tres vasitos Pudo votar ¿Quién será el ganador? El surto, ahorita va el surto Bueno, amorita ¿Está bien? Espera, tija Ya Dos Cuéntale el surdo ahí, mire Ya, lleva 20 minutos Ya Ya Eliminado ya Todavía tengo ahí, ¿no? Bueno, bueno Ocho me quedaron Ingris Ganó Miren, aquí están todos los vasos tirados Todos los vasos tirados No, pues claro ¿En cuántos segundos lo hiciste? Ocho Ocho me sobraron ¿Cuántos eran? Ocho ¿Eran 30? Treinta Ocho Ocho Veintidós Veintidós segundos En veintidós segundos Votaste los vasos Sí Bueno, ahora ahí, ¿verdad? Va el surto Niño, ponelo ahí Ahí vamos a observar cuántas chispas tiene el surto A la primera Yo boté tres Dale pues Ya Ese es otro nuevo juego Con la mano A esa sí le ponen muy cerca la mano ¿Y por qué no le agarra el buchito? Digamos así Trece Trece Mucho Le ponen la mano Sí Apúrese, apúrese Le quedan cuatro vasitos Tres Dos ¿Con cuántos segundos? Los treinta Los treinta Bueno, ahí ve Están todos los vasos tirados Entonces hubieron dos ganadores Dos ganadores No es nada Primera vez que pierdo ¿Cómo te sentís, Anderson? Avergonzado Avergonzado ¿Por qué te sentís avergonzado? Porque solo yo perdí Solo vos perdiste Que primera vez, verdad No lo habías hecho nunca ¿Y la Ingrid sí lo había hecho? No, yo solo lo vi Solo lo viste Primera vez Zurdo, ¿cómo te sentís vos? No, pero Feliz Porque como gané Feliz Si no estuviera Triste Cuando se le va acabando el tiempo Uno se siente algo obligidito El corazón así le empieza a hacer Bueno, ahí terminamos, verdad Con el juego de la vejiga, verdad Era de botar los vasos con la vejiga Y ahorita, verdad Otro juego que los chicos traen Ahí ¿Qué juego traen, Ingrid? En esta Hacer una pirámide con los vasos también Y ahorita Ahí están los vasos Entonces ¿En cuántos segundos? En treinta En treinta segundos Los chicos van a armar una pirámide ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador de este juego? En el juego anterior hubieron dos ganadores Ingrid y el zurdo Yo creo que hoy voy a perder yo Anderson, ponete las pilas Anderson ¿Quién va a iniciar? Anderson ¿Qué? ¿Qué aprendes a decir? La ganadora ¿Cómo que ahora yo gané? Es que como tienen miedo vos Porque si vas primero Tienes miedo de perder Este Anderson tiene miedo de perder Me lo adelantaron No, ahí observen bien En treinta segundos Ingrid va a armar una pirámide ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? O la ganadora ¿Cuántos segundos van ya zurdos? Doce O sea, tiene mucho tiempo No hay tiempo Y me sobraron vasos Te equivocaste, creo Pero en cinco la armó ¿En cinco? Sí Cabal estampo Sí, cabal estampo ¿Ustedes habían metido más vasos y champones? No, mira Tres vasos más Tres vasos ¿Cuántos vasos te sobraron? No, fíjate Tres, bien Yo tenía de seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Cabal estampo Entonces te hicieron trampa ¿Y cómo le ibas a poner ahí? Yo arriba en un chute ahí ¿En cuántos segundos lo hiciste? En veintisiete En veintisiete Tres te faltaban ya casi Bueno, ahí tenemos una ganadora Entonces ahorita ¿Quién será el otro? Ahorita va el zurdo Bueno, ahí zurdo, zurdo Ya perdí Él los cuenta primero La mente lleva ya Ah, el amor Tenía que llevárselo también Zurdo Entonces ya le estás contando el tiempo No, ya agarraste eso Voy a hacerlo Y le echaste Ese pasa Te ganaba la mano Ya pues En cuánto tiempo el zurdo va a armar la pirámide Se tiene que superar Ya Ya ¿Qué pulla por zurdo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tiempo Está nervioso Está nervioso Relaje ese zurdo Relajate Voy a tener el tiempo Tenga cuidado Porque en ese Se le pueden caer todos Un gran ventarrón Ay, a la cantidad ¿Cuánto le sobró? Ni uno Cabalito Cabalito Igual yo O sea que no me ha superado Entonces está en empate No, porque yo lo hice en menos tiempo ¿Y a él cuánto le ha faltado? Ni uno Cabalito Treinta Cabalito Treinta Segundos Casi, casi Tiene que superar Bueno, ahí Anderson Bueno, ahí Anderson Menos tiempo tiene que hacerlo Veinticinco segundos Entonces digamos que el zurdo ganó Pero el tiempo cabalito Y el tuyo Y el tuyo cinco Faltaban Cinco segundos Relaje ese Tito Está nervioso Yo creo Yo creo que se le va a caer Sí, lo que Despacio Despacio Tito Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cuánto Anderson Perdió Perdió ¿Cuántos le faltaban ya? ¿Cuántos vasos? Uno Y luego todo ¿Por qué se asofocó Anderson? ¿Qué es eso? Que como le trababan Se estrelló Se va a poner La huequita va a atacar Te pito ahí Anderson Te pito Entonces Nadie te superó ahí Nadie me superó a mí ¿Cómo te sentís Haber ganado ahí? No, pues siempre yo Siempre he ganado Siempre feliz ¿Se ponen nerviosos ahí? ¿Estaban nerviosos ustedes? Sí, es que cuando uno Está viendo aquí Va el tiempo Cuando ya siente Que va poquito Así Le viaja el corazón Uno Y las manos Bueno Aquí nos despedimos De este video Y seguimos ahí Nuevamente Así es Esperando que le guste Correcto Saludos